Música Qué bonito sería todo si todo fuese sincero Qué lindo parecería un mundo con menos ceros Ceros intelectuales con mentes vacías de borrego Que se dejan dirigir por cerebro de carneros Sería todo tan bonito Lo grande sería exquisito Lo pequeño sería muy grande Y lo grande sería pequeñito Será hermoso cuando llegue El día de ser hermanos De recordarse realmente Que somos seres humanos Será tan bello vivir Ese día será grande Todos podremos convivir Del enano hasta el gigante Música Sería todo tan bonito Lo grande sería exquisito Lo pequeño sería muy grande Y lo grande sería pequeñito Música Música Sería todo tan bonito Sería todo tan bonito Lo grande sería exquisito Lo pequeño sería muy grande Y lo grande sería pequeñito Música Que bonito Sería todo Música 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 Música